que quiere colaborar con la justicia, pero se mantiene en la clandestinidad. Fray Vázquez Castillo, el sobrino del golpista expresidente Pedro Castillo, reapareció tras permanecer prófugo durante un año y señaló que está dispuesto a declarar ante la Fiscalía luego de ser acusado de ser parte de una organización criminal liderada por su tío, hoy encarcelado. Para el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, la palabra de Fray Vázquez no es confiable. Del dicho y del hecho hay mucho trecho, tendríamos que ver realmente esa intención de colaborar cuando él se entrega ante la justicia o de un testimonio mucho más contundente, objetivo y comience a develar a las personas que estuvieron al lado de él en estos ilícitos penales que se han cometido. De lo contrario, solamente será puro bluff, no habrá nada contundente. El sobrinísimo que brindó declaraciones a través de una videollamada operaba con gran poder en la Casa de Zarratea y al parecer también en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. A pesar de los testimonios en su contra, Vázquez no aceptó las acusaciones y señaló que ya tuvo un acercamiento con la Fiscalía donde ha exigido un debido proceso. Yo creo que en lugar de esa declaración periodística o virtual, quizá debió colaborar y entregarse a la justicia y eso los jueces lo habrían valorado mejor, porque eso de solamente por los medios y un poco desacreditando sacarle la vuelta a la autoridad judicial es hasta una falta de colaboración por no llamarle una obstrucción a la justicia. Por su parte, Alejandro Cabero, de Avanza País, indicó que el sobrino prófugo de Pedro Castillo ya no tiene más opción que colaborar con la justicia. Ya están derrotados, él está prófugo, debe tener no sé cuántos juicios tendrá encima en este momento. Entonces yo creo que obviamente ya no tiene, me parece que a estas alturas ya está acorralado, es lo único que le queda como alternativa, colaborar, que es al final de día lo que, digamos, él debió comenzar colaborando con la justicia. En la actualidad existe una orden vigente de 36 meses de prisión preventiva contra Fray Vázquez Castillo por presunta colusión agravada en organización criminal por el caso Puente Tarata. Según Jorge Hernández Fernández, alias El Español, Vázquez Castillo estuvo escondido en su casa de La Molina y los altos mandos policiales tenían dicha información.